bienvenidos como tercera parte del estudio de la célula vamos a continuar con el mismo esquema la composición la función de las células en su interior vamos a ver en esta ocasión los plástidos que no son otra cosa que orgánulas que están rodeados por dos membranas concéntricas similar a las mitocondris es decir tiene membrana externa y membrana interna plegada presente sobre todo en plantas y algas los leucoplastos tienen la función de almacenar almidón proteínas aceites en raíces y tubérculos de plantas y los cromoplastos en cambio tienen la función de almacenar pigmentos de interés biológico y ecológico y finalmente los cloroplastos que son la base fundamental para la existencia de todas las formas de vida que nosotros conocemos porque transforma la energía solar en energía química aquí tenemos una representación de un cloroplasto en donde que podemos observar las membranas alrededor tenemos los granum que son pilas o apilaciones de de los de tilacoides que están formando parte de la estructura del cloroplasto y entre las cuales entre las cada una de esas de esas granas se encuentra la clorofila ayudando en el proceso de fotosíntesis tenemos una matriz y tenemos también láminas que conectan a cada uno de estos estos pilas de tilacoides llamados grana aquí tenemos otra imagen en donde que estamos viendo una micro fotografía para mostrar cómo se ven los cloroplastos los números de cloroplastos dentro de una de las algas que hoy en día se utilizan muchísimo para bioenergía para biocombustibles el citoesqueleto entonces que es el citoesqueleto dentro de la célula estamos viendo que tenemos una membrana o una pared y en el caso de los organismos que no son vegetales tenemos una forma de redondeada el citoesqueleto es el responsable de dar esa forma al interior de la célula se desarrolla desde el interior que está en el citoplasma y está formado por estos filamentos y microtúbulos y filamentos intermedios y microtúbulos que están formados básicamente de proteínas y dan como digo la forma y dan la estructura pero también tienen funciones de organización transporte y soporte celular aquí tenemos algunos algunas tinciones con diferentes tipos de reactivos de la estructura de ese citoesqueleto a nivel celular podríamos observar con diferentes colorantes como el citoesqueleto está siendo una verdadera estructura de los de soporte de la célula entonces son filamentos de queratina y microfilamentos de actina que están componiendo dentro de muchos de los organismos unicelulares existe un movimiento celular entonces el movimiento celular tiene varias funciones una de ellas es la phagocitosis es decir el englobar a un organismo más pequeño que ella con fines alimentices es decir se alimenta a través de phagocitosis también el movimiento celular tiene mucho que ver en el proceso de división celular y al momento en el que se dividen las células hay movimientos tanto internos como las corrientes y tuplasmáticas que estamos mostrando aquí como de contracciones para ya sea volver a la phagocitosis o desplazarse en búsqueda de alimentos están formados por estas proteínas actina y miocina aquí hay una representación de la actina una representación no muy buena de la miocina pero de todas maneras es una forma de mostrar los diferentes compuestos que están dentro del de los cilios y flagelos las estructuras largas y delgadas se llaman entonces están ayudando en este proceso de movimiento los cilios son muy numerosos los flagelos son escasos en general los cilios se encuentran rodeando completamente por fuera a la de la membrana celular y los flagelos están en uno de los dos extremos cuál es su función obviamente desplazarse alimentarse y reproducirse la idea ahora de presentar el ciclo del agua en este en esta parte final de los órganos de la célula es reflexionar que esas células están inmersas en un ecosistema y esas células son parte fundamental ya sea de un organismo unicelular o ya sea de un organismo pluricelular como somos los seres humanos entonces cuando hay un equilibrio entre el contenido y el fun y la función de estos órganos dentro de esas células y esa célula está de otras palabras bien alimentado entonces el ser humano va a tener una buena relación con su ecosistema y hemos ejemplificado aquí el ciclo del agua que veremos más adelante como parte de ese equilibrio que debe tener el ser humano un equilibrio dinámico un equilibrio que está en constante cambio pero que siempre llega a un bienestar en este caso el ciclo del agua pasa por fenómenos de evaporación de precipitación de congelación y de nudo de sublimación lo que hace una buena imagen para mostrarnos que el ser humano puede estar pasando por esas diferentes etapas siempre y cuando esté bien nutrido bien alimentado y bien cuidado muy agradable gracias